Esa, yo te he cansado, ¿estás cansado? Y ven para acá para descargarte y darte un beso. Lo bueno es que estamos de regreso, ven para acá, compadre. Compadre, ¿cuál? Bien, para acá. Bueno, nos vemos mañana, que descanse. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Dónde está tu abuela? Mamá. Mamá. Mamá.